Nos vamos a Antofagasta con una voz excepcional. Quiere también llamar la atención de los jueces, decirles, yo quiero estar en la gran final, quiero ser parte de los cuatro elegidos de esta noche, de los cuatro clasificados para la gran final. Se presenta Javiera Jorquera. ¡Gracias! 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 Cada noche como hoy, tu alma suplícate. Voy buscando, calle arriba andando, el día que amanece. Touch me, so easily me, I will lie the memory of my days in the sun. If you touch me, you understand what happiness is. Look a new day has become. Javiera Jorquera, un show que cautiva, sensible, emotivo, como cada una de sus presentaciones que ha tenido en Talento Rojo, con una voz preciosa, con esa guatita que ya está creciendo y sabemos lo que es, Aura. ¡Felicidades! Sí, ya vino a ser su estreno, tipo Beyoncé. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sentiste? Estoy como temblando en estos momentos. ¿Por qué? Mucha emoción juntas. Creo que llegar a esta etapa ha sido muy importante, con todos los, entre comillas, obstáculos que se han presentado. Estar acá hoy es como, hoy, un sueño. Pero tengo entendido que tú tienes una seguridad tal, en tu talento y en tu capacidad de llegar a la final, que tienes elegida la canción para la final desde el primer día. Sí. ¿Es efectivo? Sí, tengo una playlist que se llama Rojo. ¿Ya? Y la canción de la final fue la primera que elegí. La primera que elegiste. Jamás voy a cantar esta canción a menos que llegue a la final. ¿En serio? Y aquí estamos, a un pasito, a un pasito de la gran final, que era decir, nuestro jurado. Entonces, vamos a escucharlo en la voz de Katherine Fuller. Ay, qué linda. Javier, ¿y la guagua? Sí, la guita. Va creciendo la guagua. Sí. Qué nervios cuando te alzaron. Voló por los aires. Tainita, además. Como haber flotado esa guaguita ahí. Díjate en el aire. Tiene su sueño. Qué hermosa, Javiera. La verdad que tienes una de las mejores voces que han pasado por el programa. Te vas por la línea de la comedia musical que te va, pero súper bien. Y hacen falta muchísimos, ¿no? Acá en el país. Y por ahí es. Por ahí es donde te va a ir bien. Tienes que tener cuidado con la pronunciación del inglés. Pero tu voz y específicamente en esta canción, tus matices, fueron impresionantes porque haces la voz, además de que tienes una muy buena afinación. Yo no sé si me animaría a decir, eso lo dirían los expertos. Perfecta, no me animo, pero estás ahí rozando la perfección en cuanto a la afinación. Y tus matices, eso que quiero resaltar esta noche han sido maravillosos porque vas a la voz dulce, a la voz más grave, con una seguridad y una expresividad que de verdad emocionan y nos llama muchísimo la atención. Así que esta noche ha sido muy buena para ti. Te felicito, Javiera. Gracias por estar en este programa. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ella confía en que va a estar en la gran final el próximo sábado después de 24 horas. Y ahí ya no va a votar el jurado, sino que va a votar el público. Ah, no le puedo creer. Ah, créame nomás, créame nomás. Ya le vamos a contar cómo. Muy bien. A partir de cuándo puede empezar a votar el público. Javiera Jorquera. Vaya al Backstage Salón Rojo Coca-Cola y espere la decisión de los jueces. En una de esas nos vemos en la final. Ojalá así sea. Que le vaya bien. Gracias. Todo el éxito, Javi, entonces.